¿Cómo hacer al desarrollo humano más humano? Te invito a revisar el artículo ya publicado en el International Review of Economics, donde argumento que esto se puede hacer al combinar dos literaturas galardonadas con el Premio Nobel de Economía. Por un lado tenemos al enfoque de capacidad de Amartya Sen base del paradigma del desarrollo humano que propone a las personas y a su calidad de vida como el centro del desarrollo y por otro a la economía del comportamiento que describe cómo las personas en efecto tomamos nuestras decisiones y que sistemáticamente podemos incurrir en errores debido al uso de sesgos y jurísticas. Al combinar estas dos literaturas damos cuenta de una forma más rica y apegada a la realidad del ser humano y las implicaciones son importantes tanto para la política como para la política pública.